Desde el BID promovemos la inclusión de personas con discapacidad en todas nuestras operaciones. Con el fin de generar una sociedad más inclusiva, hemos implementado la aplicación Good Maps Explore en el aeropuerto de ViruViru, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es una aplicación de navegación en espacios interiores que beneficia a personas con discapacidad visual, baja visión y viajeros en general, para navegar un aeropuerto de manera autónoma y segura. El desarrollo de este proyecto fue posible gracias a la operación Programa de Infraestructura Aérea en Bolivia, a la colaboración de NAABOL, Fundación Mutual de Personas Ciegas de Santa Cruz, CONALPEDIS, la Unidad Técnica Aeroportuaria y el Ministerio de Obras Públicas de Bolivia. La inclusión de personas con discapacidad es un asunto de derechos humanos. Desde el BID en Bolivia, apoyamos y creemos firmemente en la importancia de la inclusión y la diversidad en los proyectos y las operaciones que financiamos. En este caso, con el apoyo de la Gerencia de Infraestructura del BID con su División de Transporte, ejecutamos un proyecto piloto de una aplicación de navegación interna de aeropuertos para personas con discapacidad, más que todo visual, en cumplimiento de los requerimientos internacionales aeronáuticos de accesibilidad universal. Para mí, este sistema de navegación es una gran ayuda para las personas con discapacidad visual, ya que nos permite ser un poco más independientes con la voz que nos va dirigiendo y nosotros vamos interactuando según lo que nos dice el lector. Lo que más me ha gustado es cómo hay gente que se preocupa por este sector, haciendo que nosotros podamos ser más independientes y poder realizar nuestras cosas, más bien no excluirnos y más bien estar junto con todos y eso es lo más bonito. Gracias. 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 Gracias.